¡Filosofía Brutality! ¡Brutality! Tía Lorena, el maquiavélico, ha dicho que está buscando a una chica similar a Amanda Oye, tranquilo viejo Es decir, a él no le gustas tú, sino el parecido que tienes ¿Qué hablas, oh amigo? ¡Vive el Perú! Mira, pues Ay, se pasa así, tuve que vender mi carro, ¿no? Ya, para lo que no salió, un día tuve carro, ya, y tuve que venderlo porque no... A ver, a ver Me quedé sin chamba y bueno, ahí está Ah, está en el mismo color, ahí está Abrete la puerta, a ver, ahí está, a ver Ahí está, abriendo la puerta En el Nacional, ¿no? Sí, bueno, tuve que vender mi carro, tuve que vender mi carro, ahí está, en algún momento ¿Se parece o no se parece? Ahí está, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está Bueno, ahí está, abajo es la gente, a ver, ya, sí, tuve que venderlo, bueno, ya A ver, a ver, ¡qué bendición! Abran paso enorme trasero encargado Camino, golpe, golpe avisa, niña Ya, todo me termino Mira los consejos que da Gina, el que come callado, come doble, dice Ah, ella sabe, ¿eh? No sé, yo lo dejé ahí, pero estaba yendo Viene raíces, consejos, sabe todo, es un experto, es una maestra Sabe de distintos equipos Hasta Israel me voy, hasta el fuego, hasta Israel, dice Yo traje de tomadela, yo traje de tomadela, traje el cubo de mango y el cubo de mango Oye, verdad, también, ahora que nos está hablando de la cuca Y la gente se motiva, la gente en el Perú se motiva con ese tridente de la cuca Porque esperan y sueñan que Cueva se recupere, ¿no? Porque Carrillo puede rendir en selección ¿Ves este? Hablando de la cuca Falta, falta, falta Cueva que se ponga ¿Ves a Cueva en titular? ¿Ustedes ven titular? Yo no lo veo, yo no lo veo titular Sí, bueno, creo que la cuca va a quedar de lado porque Cueva no va a estar, me parece titular ¿Qué tal capítulo de Brazzers, Jordi y Jordi, dice? A ver, ahí está Bueno, creo que soy de las pocas mujeres que no le atraen los hombres de ese tipo Los rubios Muy blanquitos, muy rubiositos, muy kek, no me gustan A mí tampoco, la verdad Yo prefiero el color serio Ahí está A mí también me gusta el color serio Pero hay que decir que sí es Es guapito, es guapito Mamá, quiero ser morenito, dice Lucho Jimbo, ¿por qué las mujeres que conoces solo? Ay, se me pasó el comentario Solo le gustan los zamborjas, dicen por ahí ¡Yo quiero ser zambu! ¡Quiero ser zambu! Que Jimba, que Jimba, que Jimba hace lo mida ¿Cómo es qué? Los zapatos a Jimbo No, es 39, pesa un zapato 39 No, es humildemente, humildemente Dice, el que dice que está ahí a grande es más chibi, interprétenlo Es verdad, algunos se... ¿Cómo? Algunos se panudean Sí No pasa nada Ah, y van al debe, y van al debe Ah, ya, ok, ahí está Oye, 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 oye Yo soy detallista Este es tu tamaño de la satisfactura ¿Ya? Así A veces es así Y además eres muy alto No lo sabía Bueno, es que lo... Lorenita le pidió que la sorprenda con una canción Dice, Braia de Mebellimbo, ¿qué tal el mañanero? Muy bueno Muy bueno De verdad Muy delicioso, nutritivo Muy relajante Porque comer bien te relaja también Sí Te hace que tengas muy buena digestión Y ánimo también O sea, el mañanero es muy bueno Ánimo Porque te relaja Te tranquiliza Porque saber que estás comiendo sano Te ayuda también a la mente O sea, la gente no entiende eso El encebollado es muy delicioso Me encantan sus patacones Soy fanática número uno del maduro Que es plátano con queso Que a todos los platos Allí en Guayaquil Todos los platos No te dan ensalada Pero te dan maduro Platanito con queso Ahí está Más duro Bueno, ahí está Ah, yo Rodríguez, ¿no? Ya Lo han puesto aparte A ver, a ver, a ver Tres giros El tapión El tapión El tapión ¿Qué está ahí? Ay, Dios ¿Qué pasó? Me asustó El que gire rápido Por favor Haceme la salida Vamos con el segundo Ahí está Suavecito nomás Vamos a ver si viene la suerte ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! Bien Ahí está buena 50, Luca